toque de inicio listo, en este momento empezamos a grabar la sesión para que como les comento posteriormente ustedes puedan entrar y revisarla, nuevamente les digo va a quedar toda la información colgada en el portal de máxima velocidad, no vamos a enviar información a ningún email, no vamos a enviar información a ningún enlace toda la información, todos los documentos van a quedar colgados directamente en el portal de máxima velocidad en la sesión ayudas en ese orden de ideas quiero darle paso a nuestro invitado el día de hoy, es Juan Pablo Salazar, es nuestro experto en todos los temas relacionados con la política de gobierno digital, específicamente con los temas de la resolución 1519, que nos va a explicar como les comentaba, en qué consiste el reto, cómo se debe solucionar y cuáles digamos son esos tips y esos temas a tener en cuenta para generar el producto o la evidencia más acertada entonces Juan Pablo, te doy el paso para que por favor te presentes y pues nos empieces a explicar a toda la audiencia en qué consiste el reto Gracias Fran, un saludo para todos y bueno, muy contento que estén todas las entidades aquí conectadas para que conversemos sobre este importante reto de máxima velocidad en un segundo, les voy a compartir pantalla para que iniciemos a comprender el detalle de este reto que nos tiene el día de hoy listo, ya lo deben tener ustedes en este momento en sus pantallas viendo la mía entonces tenemos este reto de máxima velocidad hacia relación al cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 como ustedes han podido conocer esta resolución es extremadamente importante por las siguientes razones lo primero es que involucra todo el cumplimiento de lo relacionado con la ley 1712 en materia de transparencia en el acceso a la información y es una de las resoluciones que son la base para el desarrollo de las sedes electrónicas de las entidades y obviamente esta resolución da los lineamientos específicos que luego se complementa con otra resolución ustedes pueden conocer la 2893 que involucra los lineamientos de sedes electrónicas ventanillas únicas y portales transversales sin embargo no vamos a hablar de la 2893 vamos a concentrarnos exclusivamente en la resolución 1519 de 2020 tal y como se ha publicado se han publicado tres retos grandísimos la fórmula 3, la 2 y la 1 la fórmula 3 específicamente desarrollando la fórmula 1, perdón cumple alrededor del 75% de todo el contenido de la resolución 1519 y allí lo que buscamos es que primero se dé cumplimiento de las directrices de accesibilidad web especialmente eso que está contenido en el anexo 1 de la resolución 1519 y allí obviamente como evidencia se cumplimiento de cada una de las reglas de las directrices de accesibilidad web que ya vamos a ver un poquito de ellas a continuación el segundo aspecto es evidencia la calificación de accesibilidad que arroje un sitio web que también lo ponemos allí se encuentra en inglés pero lo sugerimos que se usa el traductor automático en español y donde se imprima la hoja de reporte final para evaluar es como que arrojó esta calificación del consorcio en el segundo aspecto buscamos que simplemente el anexo 2 sobre estandarización de contenidos y especialmente con la evidencia de los pantallazos de la adecuación en el menú de transparencia y formulario de PQRSD y el link del menú de transparencia y el formulario de PQRSD para nuestra revisión y el anexo 4 es el link para la publicación de conjuntos de datos abiertos o la evidencia de su federación al portal de datos datos.gob.co En la fórmula 2 ya empiezan a disminuirse los requisitos solo estamos requiriendo que se cumpla el anexo 1 de directrices de accesibilidad web y el anexo 2 sobre estándares de contenidos y por último la fórmula 3 únicamente hace relación a los estándares de contenido así las cosas esas son las 3 fórmulas que tenemos los 3 retos muy 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 relevantes obviamente muchas entidades han trabajado desarrollar estos retos por tanto ya hay mucho trabajo avanzado y lo que queremos es que lo más pronto posible a pesar de que tuvimos una fecha de cumplimiento queremos que el 100% de todas las entidades públicas tengamos esta implementación y por tanto es importante avanzar en lograr esta la implementación correcta de la 15 de 19 porque nos va a permitir por un lado el próximo año en FURAC tener una buena calificación porque van a haber preguntas específicas sobre todo a la 15 de 19 y el segundo aspecto recuerden que todos esos componentes también son medidos en la auditoría de la matriz ITA que es el índice de transparencia en el acceso a la información que mide la Procuraduría y que ellos desarrollan basándose en las obligaciones de la resolución 15 de 19 obviamente esta matriz ITA será expedida en las próximas semanas en una circular conjunta que expediremos con la Procuraduría General de la Nación así las cosas entonces vamos a entrar un poco en el detalle de cada uno de estos entre elementos entregables y bueno para que ustedes también conozcan un poco más qué contiene esta resolución qué contiene el reto obviamente esta resolución involucra los temas que les acabo de referir y aplica todos los sujetos que establecen la ley 17 2 incluyen entidades públicas del orden nacional territorial sujetos que desempeñen funciones públicas gesten los recursos públicos o presten servicios públicos establecieron los plazos que ya el primero se ejecutó y el segundo es el 31 de diciembre de este año se tiene que tener implementado 100% las directrices de accesibilidad web en cuanto el primer reto que corresponde al anexo 2 sobre estándares de publicación de contenidos aquí lo que queremos es que se avance en esa construcción de sede electrónica donde tenemos el link de transparencia en el acceso a la información el link de servicios de atención a la ciudadanía el link de participa eso es como tres menús obligatorios que tiene la resolución 15 y 19 unos datos específicos de la entidad que están homogenizados entre todas con la misma estructura de información y un link de políticas que también se involucran ¿por qué necesitamos avanzar que las entidades tengamos esto? porque lamentablemente somos 5 mil entidades públicas y un ciudadano al querer ingresar a un contenido la ha tenido un ciudadano si quiere por ejemplo ingresar el contenido de un municipio específico y luego ingresar al departamento donde está ubicado donde está ubicado si quiere ingresar de nuevo a una entidad de la orden nacional pues encontrará estructuras supremamente diferentes de lo que es la sede electrónica aquí estamos tratando de homogenizar los básicos y los básicos para que cualquier ciudadano que sepa que quiera ingresar a un sitio de una sede electrónica de la entidad pública rápidamente se ubique y encuentre información de manera fácil y no tenga que navegar buscar hacer clic ir al menú volver sino que sepa donde está la información obviamente la entidad en el resto de espacio seguirá autónomamente publicando contenidos que disponga obviamente y que necesite para sus grupos de usuarios caracterizados entonces este es el digamos el home de la sede electrónica con los tres menús obligatorios y cómo sería su ubicación también de los contenidos específicamente de información sobre las entidades que deben publicarse en el footer o en el pie de página de la sede electrónica además también tenemos el link de políticas el link de políticas es supremamente importante porque aquí estamos pidiendo que las entidades publiquen los términos y condiciones con unos mínimos que estamos pidiendo y esto no es un copypegue de los términos y condiciones de mercado libre para ponerlos en una entidad pública no tenemos que construir los propios para indicarle al usuario bueno usted cuando ingresa a la sede electrónica usted se somete a esas condiciones y obviamente usted también tiene estos derechos y deberes y cómo puede ejercer estos derechos y deberes también contiene la política de privacidad de tratamiento de datos personales y cumplimiento de la ley y también una novedad es que se debe publicar la política de derechos de autor y la autorización de uso sobre los contenidos dado que si un usuario desea publicar una foto un contenido un documento que esté dispuesto en la sede electrónica qué es lo que se le que puede hacer el usuario y hasta dónde puede ir en el uso de esta información o estos datos o estas imágenes allí obviamente está toda la información de esta toda la información contenida en esta política de manera que cualquier persona que pueda publicar una imagen que encontró en un sitio una sede electrónica de la entidad pública pues sepa que la tiene que citar o lo puede hacer uso libre etcétera de las autorizaciones respectivas las tendrá que disponer cada entidad además esta resolución tiene un anexo un artículo supremamente importante que es el artículo quinto que es el artículo información digital archivada y qué queremos con ese artículo eliminar una mala práctica que ha pasado por mucho tiempo en todas las entidades públicas y es que cada que llega un nuevo gobierno un nuevo administrador un nuevo representante legal un nuevo jefe de oficina de tecnología un nuevo diseñador un nuevo webmaster quien sea quien llegue o cuando se cambie la estructura del sitio web hay un nuevo diseño pues lo que se hace es que se elimina toda la información que hay para atrás y eso es supremamente grave es grave porque es grave porque las entidades tenemos unas obligaciones concretas en materia de gestión documental y esto significaría que por ejemplo en el mundo físico pues sería como que elimináramos o quemáramos los archivos físicos de la entidad cada que llegue un nuevo representante legal y esto es importante que lo tengamos presente necesitamos avanzar en transparencia pero además de la transparencia también toda la documentación información de transparencia tiene que quedar en la sede electrónica y obviamente también aplicar prácticas de gestión documental conforme los lineamientos del archivo general de la nación de manera que toda esta información conjuntos de datos y demás contenidos sobre la sede que esté contenido en la sede electrónica estén sometidos también a tablas de retención documental y en esas tablas de retención documental también así se darán las indicaciones de hasta cuándo están disponibles los respectivos contenidos o la información que tenemos publicada en la sede electrónica por otro lado tenemos entonces que se crea un menú de transparencia este menú de transparencia es el gran repositorio de toda la información especialmente de acceso a la información pública en la sede electrónica y en la cual ¿qué queremos? que este menú se convierta en el gran catálogo en el gran director de información de manera que allí esté todo si tenemos alguna consideración específica de que bueno tenemos que publicarlo en otro menú en otro en otro lugar pues lo que tendremos que hacer entonces es que redireccionamos la información que esté directamente en el menú de transparencia no quiere decir que dupliquemos la arquitectura de información dupliquemos ese director de información sino todo en ese repositorio y allí obviamente si se requiere para otro tipo de contenido lo repliquemos el segundo aspecto el hay unos ítems que tiene que cumplir todas las entidades territoriales y todas las entidades públicas del 1 al 9 será especialmente para las entidades del orden nacional y el 10 específicamente la información tributaria será únicamente para las entidades territoriales y esto ¿por qué? porque la información tributaria especialmente en entidades territoriales se busca que se publique de manera clara y fácil porque para esto en el marco de los compes de emprendimiento se usa que todos los emprendedores conozcan y los empresarios conozcan rápidamente dónde está la información tributaria que aplica en el respectivo municipio de manera que también les facilite el cumplimiento de las obligaciones y por otro lado también una herramienta que facilita a las entidades conocer cómo qué componen sus tributos y cómo los puede cumplir el respectivo su veto obligado también tenemos unos estándares de publicación de manera cronológica accesibles que es muy importante también que los documentos que se publiquen desde su inicio de esta reestructuración del sitio tengan que tener descarga y accesos y restricciones legales uso libre y progresamiento y esto ¿qué implica? implica que los documentos no los podemos publicar como imagen los documentos no los podemos publicar como si fuera una fotocopia sino por el contrario permitir que el usuario pueda hacer búsqueda a su interior y especialmente estos documentos se vuelven accesibles en la manera que una máquina puede leerlos especialmente esas herramientas que usan personas con discapacidad visual es importante que tengamos esto presente para que también lo tengamos incorporado a la implementación en cuanto a la normativa también tenemos unos estándares de publicación de la normativa una estructura mínima que se debe publicar en cuanto a leyes decretos únicos si resulta aplicable normativa aplicable vínculo al diario oficial o a la que acepta oficial que aplique en el respectivo municipio políticas a venta regulatoria búsqueda de normas tanto la búsqueda de normas del swing de las normas especialmente de orden nacional pero también al respectivo sistema de búsquedas propio de la entidad si lo cuenta si cuenta con este y en tercer aspecto los proyectos para comentario con el proyecto normativo comentarios y documentos de respuesta a documentos y cuando se habilite su cop todo también el link respectivo para consultar la información en su cop entre este componente tenemos entonces la sección de trámites que también hace parte del menú de transparencia también esto involucra una manera de cómo publicar los trámites conforme también la resolución 2893 y esto de manera que cualquier ciudadano encuentre la misma estructura de trámites en todas las sedes electrónicas especialmente si facilite su integración con el portal único del estado colombiano www.gov.co y esta sería la pantalla que vamos a ver en todas las sedes electrónicas de los trámites procedimientos administrativos y consultas de acceso a información que aplicarán lo mismo de manera que todos tengamos independiente por donde ingresemos sea por la sede electrónica de la entidad sea por el portal único del estado colombiano www.co encontremos la misma información y es lo que pasa en internet cualquier ciudadano busca la información y encontrar lo mismo independiente por donde entre y ese es uno de los propósitos que tenemos desde el gobierno digital En segundo, en tercer aspecto, tenemos también una actualización del formulario de PQRSD. Allí estamos simplificando el formulario, especialmente dando un poco más de detalle en cuanto a documentos adicionales que se pueden remitir, mecanismo en los cuales se puede recibir la notificación de la respuesta y obviamente el chequeo de los demás contenidos de términos y condiciones y tratamiento de datos personales que aplique. Esto en cuanto al formulario de PQRSD. Entonces aquí rápidamente hemos visto cómo están cada uno de los componentes respectivos del anexo sobre estandarización de contenidos. En cuanto a directriz de accesibilidad web, que es lo que corresponde al anexo 1, esta directriz de accesibilidad web busca que en todas las celas electrónicas se apliquen esos principios. Esto está dado por lineamientos internacionales dados por el consorcio www. El consorcio www es el creador del estándar www. que usamos en todo el mundo para conectarnos a una sitio web y esto es lo que permite comunicarnos y tener la disponibilidad de información tal y como la conocemos en el mundo. Y por qué tenemos que aplicar ese estándar porque es el único universal y no podemos aplicar un estándar propio porque los programas de software, de diseño, de administración de contenidos, incluso los navegadores no funcionarían adecuadamente. Entonces por eso estamos haciendo ese estándar internacional para aplicarlo a todas las sedes electrónicas y es lo mínimo que podemos hacer como Estado, dado que esta implementación obviamente va a beneficiar muy fuerte y de una manera muy positiva a todas las personas con discapacidad que son en este momento alrededor de 500 mil personas con discapacidad auditiva y hipoacústica. Son más de 1.200 mil personas con discapacidad visual, pero también hay que tener presente que cualquiera que está aquí en esta reunión, cualquiera de nosotros o nuestro grupo familiar podemos ser sujetos potenciales de la accesibilidad web porque estamos sujetos solamente a lo que pasa en el día en día del tiempo, sea por la edad o ojalá no pase ningún accidente, pero cualquiera de nosotros puede ser sujetos potenciales y por eso necesitamos concientizarnos de que la implementación de esto no es solo para una población específica, sino para todos los colombianos, sino para todos los colombianos. Esa directriz de accesibilidad contiene tres componentes, el primero es lineamientos para el diseño y operación de sitio web, ya lo vamos a ver un poco más detallado, contiene también una obligación concreta de que todos los contenidos audiovisuales que se publiquen a partir del 31 de diciembre de este año tienen que tener subtítulos. subtítulos como incorporándolos en el texto, en una herramienta de diseño o generados automáticamente a través de los actuales programas, YouTube genera subtitulación, Teams genera subtitulación automática, Zoom genera subtitulación automática y es importante que lo sepamos hacer, pero también tener el contexto y la respectiva interiorización de que para lograr una subtitulación automática también tenemos que tener una buena utilización para que la máquina pueda entender adecuadamente lo que estamos diciendo para que lo interprete con los subtítulos. También en cuanto, especialmente para las entidades del orden nacional, tenemos una obligación concreta de incorporar lengua de señas colombiana en cuatro tipologías de contenido. Lo primero para los contenidos relacionados con las locuciones presidenciales, todos los temas de seguridad y emergencias y desastres, esto porque es lo mínimo que un ciudadano tiene que tener, que un ciudadano que no puede escuchar pueda recibir la información con lengua de señas y también para las rendiciones de cuentas. Y por último tenemos instrucciones para construcción de documentos en Word, Excel, PowerPoint y PDF, esto porque en la medida que no de nada sirve tener un sitio web accesible cumpliendo todos los principios y seguimos publicando documentos como fotocopia, documentos como imagen y van a ver que así como aprendimos a manejar celular o teléfono móvil, así como aprendimos a manejar computador, así como hemos aprendido a manejar softwares específicos en nuestros trabajos o en nuestras vidas, o aplicaciones específicas en nuestras vidas, también podemos aprender a construir documentos accesibles y van a ver que no es nada complejo hacerlo. Entonces, así las cosas, esto de directrices de accesibilidad contiene cuatro principios, el perceptible, operable, comprensible y robusto, y cada uno de esos cuatro principios deriva en unas reglas que se tienen que cumplir y son alrededor de 32 reglas que tienen que cumplir con estas directrices de accesibilidad web y esto venía una arañita de esta manera, pero no se agobien que cada una de estas reglas está muy bien detallada en las directrices de accesibilidad web en el anexo 1. Un ejemplo, por ejemplo, del principio perceptible es que la información y los componentes de la interfaz del usuario puedan ser puestas a su disposición de manera que pueda percibirlos incluyendo alternativas de texto, subtítulos, contenido distinguible, uso del color, entre otros aspectos. Aquí hay que tener presente que todos los programas de administración de contenido web tienen esas posibilidades, solo que no las usamos. Y un ejemplo es como el que les voy a mostrar a continuación, una imagen como esta, una gran parte de los colombianos podemos interpretarla, pero muchos podemos no conocer qué está pasando. Y por ejemplo, si nos pone esta imagen y no hay más contexto, pues no sabemos qué sucedió. Entonces, la alternativa de texto está indicada para desindicar que allí se realizó una reunión con el señor presidente, la señora vicepresidenta, el señor ministro de Salud, donde están desarrollando unas conclusiones de una reunión del Comité Epidemiológico Nacional, para luchar contra, de medidas específicas contra el COVID-19. Miren que este texto que acabo de mencionar, le dice a ustedes, sería supremamente ayuda para todos quienes conozcamos esta información. Bueno, esto ayuda, es una ayuda para todos, pero una ayuda muy especial para las personas con discapacidad visual que no pueden ver la imagen. Y también, en la medida que tengamos el término de texto, les vamos a poder dar mayor información para que puedan comprender adecuadamente el contenido que les estamos presentando. El segundo aspecto, tenemos el principio operable y es que toda la navegación en interfaz del usuario se facilita mediante acceso, uso de operación, incluyendo teclado accesible, orden mediante voz, pantallas táctiles, entre otros aspectos. ¿Y cómo se hace? Muchas personas no pueden usar un mouse porque pueden no tener una extremidad, no pueden que el puntero del mouse no lo vean, tampoco pueden usar el pad de los computadores portátiles por la misma razón. Y aquí, la tecla universal es la tecla tabulación, la tecla tab. La tecla tab permite que línea por línea, esquema por esquema, grupo por grupo, se pueda acceder a la información del contenido de manera ordenada, lo cual sería una navegación muy similar de lo que ahora podemos usar con el mouse. Pero de esta manera, únicamente hasta la tecla tab. De esta manera, una persona con discapacidad puede acceder a todos los contenidos en forma fácil y ordenada y le permitirá, obviamente, contar la información respectiva. En todo ese aspecto, también tiempo suficiente. Y un ejemplo de tiempo suficiente es este. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con banners en la sitio web donde pasan muy rápido y no nos alcanzamos a leer adecuadamente y nos tenemos que devolver o no tenemos el control para devolver o pausar? Y esta es una de las reglas específicas de que tengamos tiempo suficiente y podamos incluso pausar y manejar el contenido de los banners y aquellos contenidos desplegables. Lo mismo también evitar convulsiones. Es una regla específica porque hay ciertos parapadeos, ciertos tipos de contenidos que puede generar algún tipo de flasheo, que puede ser perjudicial para la salud de ciertas personas y es importante evitarlos. Y navegable, obviamente, también facilitar que se pueda navegar con esa estructura que les acabo de mencionar, línea por línea, grupo por grupo de texto, grupo de contenido, etc. En cuanto al principio comprensible, aquí lo que buscamos es que toda la información tenga que tener lenguaje claro y sea legible y clara. Y el funcionamiento de la interfaz sea predecible para los usuarios. Y aquí tenemos diferentes reglas, que es legible, predecible, entrada de datos asistida. Y un ejemplo se visualiza en lo que están viendo en pantalla, donde tenemos un formulario de PQR-SB, donde tenemos unas instrucciones que tenemos en cualquier formulario de PQR que conocemos. Y el punto es que, por ejemplo, si iniciamos la navegación de este formulario, encontraremos un error que ya lo vamos a ver. Y es lo que busca editar una de estas reglas. Supongamos que estamos en una persona con discapacidad visual y tenemos este formulario que dice, bueno, voy a formular una PQR-SB, entonces nos dice asterisco, pero tipo de persona y anteriormente nos dice, si usted encuentra un asterisco o un texto en negrita, quiere decir que este texto es obligatorio. Entonces la persona empezará a editar tipo de persona, persona natural. Y luego dice, si desea mantener el anonimato, haga clic en anónimo. Y aquí hay un gran problema porque lo que está pasando es que le estamos dando las instrucciones de manera posterior a las personas y no de manera previa. Entonces muchas veces cuando vamos clic a enviar, la misma herramienta nos dirá, usted no diligenció la información y puede ser que la instrucción no esté clara o esté posterior al diligenciamiento de campo. Y esto para las personas con discapacidad visual puede ser supremamente engorroso tenerse que devolver porque luego le dieron una instrucción primero, luego le dijeron que tenía que diligenciar el campo de otra manera. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que, por ejemplo, nos dice, usted debe haber diligenciado el campo de su nombre con el nombre en mayúscula primero, luego en minúscula o solo en mayúsculas? Y todas esas instrucciones posiblemente pueden estar en un pie de página al final que no se lee, lo cual es un error en accesibilidad. Todo tenemos que ponerlo de manera previa y cada uno de los campos con entrada de datos asistidos, de manera que el usuario entienda qué tiene que diligenciar en cada campo. Y por último, a medida que cumplamos cada una de estas reglas, vamos a lograr el principio robusto, robustez, que implica que el contenido web pueda ser interpretado por una amplia gama de tecnologías de asistencia, porque hay diferentes gamas de asistencia. Hay programas que permiten leer el contenido, hay teclados especiales, hay ayudas técnicas específicamente como teclado de baile, y todo esto es posible si se logra el cumplimiento de cada uno de los principios de accesibilidad web. Entonces, esto en conclusión es lo que tenemos en las reglas de accesibilidad web, y lo que los invitamos a su cumplimiento. Y en siguientes aspectos tenemos en datos abiertos, cada una de las entidades ha incrementado la publicación de datos abiertos, pero, sin embargo, hay muchas entidades que todavía no tienen un solo conjunto de datos abiertos publicado. Y los datos abiertos permiten que cualquier persona pueda, cualquier tipo de máquina pueda leer información, especialmente son formatos de datos abiertos disponibles a través de estas extensiones que les estoy poniendo acá. Si usted construye una tabla en Excel, por ejemplo, pueden volverlo un conjunto de datos, un archivo de datos abiertos, lo mismo en Word también lo pueden hacer, pero incorporando obviamente la extensión respectiva. Esto facilita que cualquier persona pueda usarlo en cualquier tipo de procesador, pero también, además, cuando se genera, digamos, analítica de datos, se requiere que el conjunto de datos pueda tenerlo disponible mediante una extensión específica de que permite su uso, su reutilización bajo licencia abierta, sin restricción legal, y aprovechamiento disponible bajo un formato tal y como lo menciona abierto en esos términos. Aquí hay un aspecto especial que se tiene que cumplir la guía nacional de datos abiertos, la guía estándares de calidad de interoperabilidad, y el marco de interoperabilidad, entre otros, pero aquí hay un aspecto concreto que queremos avanzar a aquellas entidades que tengan portales de datos propios, queremos que esos datos los federen o los vinculen también con el portal de datos.gob.co, de manera que un ciudadano, independiente por donde entre, sea por el portal de datos propios, sea por el portal de datos.gob.co, encuentre la misma información, sincronizada, interoperada, y esto es lo que se llama federación al portal de datos abiertos, es decir, una interoperabilidad, una sincronización de los datos, está disponible en los portales de datos propios para también que estén disponibles como visualizaciones en el portal de datos.gob.co. En esta medida también importante es que evalúen en la publicación de datos abiertos qué tipo de datos son valiosos para publicar, no todos los datos son valiosos para publicar como dato abierto, es importante que las entidades hagan esa identificación de qué datos son importantes por los diferentes grupos de interés. Bueno, aquí terminaría entonces esta asesoría rápida sobre el cumplimiento de los retos de la resolución 15-19. Quería dejar un gran espacio para que tengamos una sesión de preguntas y podamos resolverlas aquí. Muchas gracias y, Fran, te doy paso. Vale, vale, Juan Pablo. Muchísimas gracias por esa explicación tan completa de todo lo que tiene que ver con el reto y más allá del reto de la implementación de la resolución, que es supremamente importante para todas las entidades y toda la administración pública en general. Antes de abrir los micrófonos, estimados, nos han llegado muchas observaciones, muchas preguntas por el chat. Voy a leer algunas de ellas, entenderán que por temas de tiempo no podremos abarcar todas, pero voy a leer las que han llegado para que Juan Pablo entonces nos las empiece a responder y posteriormente abriremos micrófonos para aquellas personas que en este momento tienen la mano levantada, ¿vale? En ese orden de ideas, Juan Pablo nos pregunta Claudia Manrique si se tienen varias plataformas web dentro de la entidad, ¿todas deben cumplir la misma normatividad o solo la plataforma principal de la alcaldía? Sí, esa es una gran pregunta porque la sede electrónica es todo. Pero sí lo que tenemos que lograr es que primero, y eso lo van a encontrar un poco más en la 2893, pero quiero explicar rápidamente, la web que tiene la mayor carga de las obligaciones es la web de la sede electrónica, es decir, el portal principal, pero el reto es que las entidades eliminen esa duplicidad de sitios que se tienen actualmente e incorporen los diferentes dominios como subdominios de la sede electrónica, de manera que, por ejemplo, en el Ministerio TIC, ustedes van a ver que tenemos un dominio principal que es la sede electrónica, www.mentic.co.co, pero también tenemos subdominios que desarrollan programas específicos del Ministerio y, por ejemplo, tenemos un portal transversal del Estado que es talentodigital.gov.co, tenemos también la página de máxima velocidad, tenemos gobiernodigital.mentic.gov.co y cada una de esas tiene unas reglas diferentes, pero específicamente aquí aplica especialmente para el portal principal de la sede electrónica. Listo, Juan Pablo, muchísimas gracias por las respuestas, espero que te haya quedado claro, Claudia. Otra pregunta que nos hacen, Juan Pablo, y digamos que esta es reiterativa, voy a envolver varias acá en una sola, nos dicen, ¿cómo puedo implementar esta resolución si el orden de la plataforma no se puede modificar como administradores? Sí, tengo entendido que las plantillas entregadas por el MinTIC tienen algunas restricciones desde la administración, entonces creería que la pregunta enfocada en que esos tipos de modificaciones en las cuales hay que, digámoslo así, editar ciertas cuestiones estéticas dentro de la plataforma, ¿cómo lo harían si no tienen los permisos? Sí, aquí les queremos decir que el Ministerio está trabajando en que todo sea administradable para las entidades territoriales, esto va a ser una mejora que se va a desarrollar este año y estará disponible en, no les digo que semanas, pero sí esperamos que en el segundo semestre. Mientras tanto, para cumplir este reto, lo que necesitamos entonces es que nos preparemos para esa transición de los contenidos y específicamente usted nos pueda evidenciar y compartir un link de un repositorio donde podamos ver la estructura de los contenidos tal y como lo pide la resolución 1519. Esto aplicaría específicamente para las entidades que son beneficiarias de Gov.co territorial. Listo. Muchísimas gracias, Juan. Otra pregunta nos pregunta Juan Felipe Mejía. Una pregunta. ¿La implementación de esta solución Gov.co territorial para una entidad es o será de carácter obligatorio para llevar su sitio web este año o el próximo año? ¿Se debería migrar el sitio web? Nosotros no estamos pidiendo específicamente que haya miglaciones de sitio web. Únicamente estamos con lo que se tenga, sea la adecuación y nos envíen evidencia de esa implementación. Perfecto. Gracias, Juan. ¿Quién nos hace otra pregunta? No la entiendo muy bien. Vamos a ver si la entendemos. De Alex Flandres. En el instructivo de construcción de documentos Word, Excel, PowerPoint, se debería optar por formatos de tipo abierto, documentos con extensión ODT, hojas electrónicas con extensión .ods y demás tipos de documentos abiertos. Me imagino que es el signo de interrogación al final. Ahí viene una muy buena pregunta porque la respuesta sería las dos cosas. Tenemos que publicar el documento, digamos, el documento en un tipo de documento que permita a cualquier persona abrirlo, sea Word, Excel, PowerPoint o PDF, porque son los documentos generales para toda la población. Pero también, si bien que ese dato sea importante para verlo como un dato abierto, se publique, pero específicamente no en el menú de transparencia, pero no en el menú de transparencia en la respectiva sección, sino en el menú de datos abiertos y integrado con el portal de datos.com.co. Es decir, allí hay una doble forma de consultar la información. Si, por ejemplo, es el presupuesto del municipio, el presupuesto del municipio lo podemos encontrar en PDF, en Excel, en la respectiva sección que le aplique en el menú de transparencia, pero también muchas entidades la publican como dato abierto. Y lo publicarán en el portal de datos propio o en el portal de datos abiertos.co.co.co. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Otra pregunta que nos hace Olga Lucía. En la sede electrónica, ¿yo puedo enlazar mis trámites a gov.co o los debo estructurar en la misma sede electrónica? Aquí es muy importante que se lea la 2893 porque lo que necesitamos es que haya una integración completa. Lo que tenemos en su video en suite automáticamente alimenta gov.co y automáticamente también debe interactuar con la sede electrónica. Es decir, no necesitamos que se suba doblemente, sino que tengamos la misma información integrada de manera que una persona haga clic en la sede electrónica, encuentre lo mismo que está en gov.co, encuentre lo mismo que está en el suite. Y esta es la forma de integrarlos. Allí en la resolución 2893 van a encontrar el anexo quinto específico sobre integración de trámites a gov.co donde cuenta la instrucción específica. Solamente es una resolución que complementa la 1519, pero allí van a encontrar los datos específicos de cómo hacerlo. Listo. Vale. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, Juan Pablo, que haremos, digamos, de las que llegaron al chat para darle paso a las personas que tienen la mano levantada, nos la hace Andrés Castillo y dice que con respecto al anexo 2 y sus entregables se indica. Identificación y puesta en marcha del repositorio de información en los cuales se consultará o descargarán información en los links dispuestos en el menú de transparencia. ¿A qué información se refieren? Referimos a toda la obligación, a toda la información que están obligadas las entidades a publicar conforme a la resolución 1519 en línea con la resolución, perdón, la ley 1712. Es decir, ustedes van a encontrar en el anexo 2 la respectiva estandarización de contenidos que el menú específico 1 contiene tal información y es lo que allí queremos ver, la estructura de contenidos tal y como están en el anexo 2 de la resolución 1519. Perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo. Y ahora sí vamos a dar paso entonces a las personas que en este momento tienen la mano levantada para que abran su micrófono y hagan la pregunta que deseen a Juan Pablo. Como les comentaba, en este momento son las 11 y 44, tenemos 15 minutos. Por favor, pues digamos, para darle participación a todas las personas que en este momento se encuentran con la manito levantada porque realmente son varias, son altas, tenemos alrededor de unas, a ver, unos 3, 4, tenemos 8, 8 preguntas, digamos, en cola. Les agradecería que hagamos de a una pregunta, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, démosle la palabra, por favor, al líder TIC de Chaparrar Tolima, que es la primera persona que tiene la mano levantada para que, por favor, nos digas cuál es tu pregunta para Juan Pablo. Hola, Juan Pablo, ¿estás escuchando? Yo no escucho. No, 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 no tiene micrófono abierto. No, yo veo que tiene el micrófono abierto, pero no escuchamos. Sí, tampoco escucho. Hola, hola, síguenos hablando, a ver si te escuchamos. No, de pronto si nos la escribe por el chat, la podemos responder. Sí, sí va a tocar porque realmente no escuchamos. Juan Pablo ni yo escuchamos. Creería que los demás participantes tampoco. Entonces, pues, en ese orden de ideas, mientras nos puedes comentar ahí la pregunta de pronto al chat, tenemos a José Gustavo Morales. Por favor, cuéntanos. Bueno, buenos días. No sé si me escuchan. Te escuchamos perfectamente. Listo, vale. Muchas gracias. Me presento, José Gustavo Morales. Soy asesor del despacho del secretario de TIC y Gobierno Abierto de la Gobernación de Boyacá. Nosotros hemos venido, pues, ya adelantando el proceso de implementación de la resolución 1519-2020 en la entidad, pero entonces, mirando el reto de máxima velocidad, que como entregable de la etapa de puesta a punto, nos pide un plan de trabajo para el cumplimiento de cada uno de los anexos. Entonces, es preguntar si ya hemos adelantado por lo menos el ejercicio del anexo 2 ya prácticamente en su totalidad de disposición de la información. Entonces, ¿cómo iría ese plan de trabajo? Y aprovecho también para preguntar si de pronto desde el ministerio aportan algún formato o algunas directrices mínimas que debe contar ese plan que deberíamos entregar en esa primera etapa para el cumplimiento de los retos. Y ahí, digamos, una adicional a la pregunta es si frente al anexo 4, el plan que están pidiendo es el plan de apertura de datos que, digamos, que debemos tener como entidad. Vale, muchas gracias. Aquí tenemos que tener presente que no tenemos, hay totalmente autonomía de las entidades para desarrollar ese plan de trabajo. Lo que queremos es que se incorpore esquemática, especialmente las entidades que ya han incorporado o implementado ese anexo. Podemos también visualizar cuál es la forma de que van a continuar con la publicación, cómo van a continuar implementando ese anexo, dado que no es solo una sola vez, sino seguir subiendo la información respectiva que pide la resolución 1519 en línea con la ley 1712. Entonces, de esta manera, rápidamente, concluyendo, uno, el formato libre. Segundo aspecto, cada entidad la que ya implementó pondrá respectivamente todo su plan de trabajo para continuar subiendo información, poder explicar un poco cómo es el proceso para mantener actualizada la información y que se cumplan los estándares de publicación de contenidos, tal y como nos establece la resolución 1519. Listo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Espero que haya quedado ahí clara la duda para José. En el listado seguimos con Administrativa Líder Gel. Cuéntanos cuál es tu duda, por favor. Buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Una pregunta. A 31 de marzo, se debería cumplir con una parte de la resolución. Pero eso forma, es decir, hay que hacer alguna reestructuración de las páginas web. Hay que hacer una reestructuración. No se ha podido implementar en el municipio porque no tenemos esa reestructuración. En la respuesta que dan anteriormente, decía Juan, que hasta más o menos después de junio, julio, empiezan a hacer la reestructuración de la página. ¿No es muy poco tiempo para hacer ese cambio? Específicamente para cumplimiento de retos, lo que necesitamos para las entidades que son beneficiarias de GodCorp Rectorial es que nos envíen un link con toda la estructura de contenidos que podamos consultar todos estos documentos con la estructura que está indicada en la resolución 1519, de manera que inmediatamente se dé la habilitación para que ustedes puedan administrar el contenido de menú de transparencia en las sedes electrónicas aportadas por el Ministerio TIC. Ustedes puedan hacer rápidamente la transición de los contenidos y sea muy fácil la publicación de estos. Entonces, lo que sí queremos revisar es este cumplimiento específico en cuanto a la estructura de contenidos en un repositorio específico en la nube que ustedes nos puedan dar acceso, visualizarlo, y allí podamos encontrar la información organizada. Correcto, Juan. Muchísimas gracias. Y otra mini pregunta. ¿Me pueden regalar un contacto de asesor de datos abiertos, por favor? ¿Para Cundinamarca, para Oaxaca específicamente? Sí, el correo datosabiertos.mintic.com.co. Allí está todo el equipo de datos abiertos disponible. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? A ustedes. Siguiendo con el listado, entonces, tenemos a Sara Montoya. Cuéntanos, ¿qué duda tienes para Juan Pablo? Bueno, también tenía una pregunta con el entregable, pero quedó claro entonces que es como de formato libre. Otra pregunta que tengo respecto al menú participa. Digamos que desde el principio salió que se debía de cumplir con los lineamientos que expedía el DAF, ¿cierto? Pero esos lineamientos apenas salieron en mayo, finalizando mayo. Entonces, mi pregunta es si de casualidad hay alguna entidad que nos sirva como referente para nosotros poder implementar eso. Pues porque realmente si uno lee como la cartilla, aunque es muy claro, es un poco complejo. O sea, casi que es como un micrositio dentro del sitio web. Entonces, oye, también no sé si de pronto hay algún contacto, porque, o sea, está bien que Juan Pablo es el asesor, pero creo que el tema de la resolución es muy amplio y tiene muchos hijitos. O sea, está el tema de accesibilidad web, datos abiertos, todo este tema de participa. Entonces, no sé si Juan Pablo es el único contacto o hay como una persona encargada para cada tema. Esa es mi pregunta. Y sin problema, puedes que ir a mi correo. Igualmente, si es de minuto de transparencia también, yo lo redireccionaría a función pública para que lo puedan responder. Vale, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a Sara. Sigamos entonces con nuestras preguntas. Seguimos con soporte web. Cuéntanos cuál es tu duda. Buenos días, ¿me escucharon? Sí, señor, te escuchamos. ¿Cómo están? Les hablamos de la gobernación de Boyacá, soy el webmaster, y la pregunta es la siguiente. En el ítem CC24 de la directriz de accesibilidad web, hablan sobre el manejo de formularios. ¿Qué herramientas ustedes ofrecen para abarcar todo el campo en cuanto de accesibilidad a personas con disminución visual o que no tienen visual nula? Gracias. Sí, frente a los temas de formularios, lo primero es lo que les mencioné, que la entrada de datos sea asistida, es decir, primero todas las instrucciones de manera previa y en cada campo poner el recuadro, obviamente, que se genere mayor información para que el usuario pueda saber cómo diligencia la información. Si allí hay una duda específica, podemos hacer rápidamente incluso la consulta con nuestros compañeros expertos de accesibilidad. Tenemos una mesa de accesibilidad web con DNP, función pública, el INSI, el INSOR, y por tanto, les pido que me ayuden enviando esta inquietud de correo si tienen algo específico para poderlo escalar a la respectiva entidad responsable. Vale, muchísimas gracias, Juan Pablo. Seguimos con, o es peor porque aquí Teams no me la muestra, a la Alcaldía Municipal de Arbeláez, por favor, ¿cuál es la duda? Buenos días, Fran, Juan Pablo, buenos días para todos, ¿me escuchan bien? Claro que sí, te estamos escuchando, perfecto. Gracias, mira, la pregunta puntual era con algo que mencionaba Juan Pablo antes de que se nos abrían los micrófonos y era el proceso de actualización de los portales territoriales para brindarnos un poquito más de administración a cada una de las entidades territoriales. Puntualmente hay unos trámites que nosotros hemos iniciado a digitalizar, pero pues ya hemos hecho pruebas con usuarios y hay algunas, llamémoslo entre comillas, historias de usuario que pues nosotros como entidad nos gustaría elevar para que se tuvieran en cuenta en estas modificaciones de administración de esos portales. Entonces, puntualmente la duda es ese tipo de historias de usuario, de experiencias o de cosas que necesitemos canalizar para que sean tenidas en cuenta en la modificación a través de quién lo canalizamos o cómo podemos enviarlas a la institución puntualmente. Sí, aquí toca a través del equipo de GodCodeTraditorial. No sé si Juan tiene el correo. Segundo, lo buscamos por acá. Sí, importante que todas esas ayudas de sugerencias lo pueden escalar este equipo. Sí, ¿por qué lo menciono así como rápidamente? Pues digamos que en el portal hay un trámite específico que es la certificación laboral que creo que la mayoría de las entidades territoriales que lo han explorado actualmente uno puede consultar la certificación laboral por número de documento. Pero pues hay que tener en cuenta que hay algún tipo de evento, especialmente con los contratistas que pues para determinados trámites y dándole autonomía en lo que requieren descargar, pues por ejemplo, tienen historia contractual desde el año, no sé, pongamos un ejemplo, desde el 2011. Entonces, descargar toda la información de un PDF desde el 2011 hasta el 2020, requiriendo ellos solamente, por ejemplo, la certificación del año 2013, pues sería de pronto algo muy relevante para darle la potestad al usuario, que es lo que se quiere, que de pronto se pudiera también de pronto filtrar por años, por decirlo de alguna forma, y no tener que descargar toda una certificación de, no sé, unas 11, 15 páginas, que pues sería algo como inoficioso de cara al usuario final, digamos que más que todo es nombrando un caso puntual. De acuerdo, recuerden que sobre eso, cada entidad es libre, digamos, de la forma como expone su información. Aquí, importante que puedan rápidamente con los responsables de gestión documental hacer el levantamiento de cómo van a gestionar sus talas de retención documental, porque una entidad puede tomar una decisión que, supongamos, publicamos información cinco años en la sitio web, publicamos información por diez años, etcétera, pero obviamente como gestión documental, cuando la tabla de retención documental habilite a esa bajada de información histórica, siempre haya alguna forma de consultarla por otro medio. Eso es importante que cumplan allí los alineamientos del Archivo General de la Nación. Frente a lo segundo, el correo del equipo de God Co. Territorial es soporte 3BCC, ccc, arroba mintic.gob.co. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y ya para terminar, última pregunta, siendo las 11 y 57, Andrés Castillo, por favor, cuéntanos. Buenos días para todos. Vengo en representación del SENA. Es una pregunta muy rápida. Cuando se pide el formato del plan de trabajo que nosotros vamos a elaborar, se pide que sea detalle. ¿Hasta qué detalle se espera que esté ese plan? Me explico. ¿Se espera que se detalle cómo se va a abordar cada uno de esos alineamientos, por ejemplo? ¿O se puede solamente poner como el abordaje del concepto en general, digamos, del footer o de la línea gráfica? Y también, en complemento de la misma, ¿ese plan de trabajo de ir firmado por el CEO o por algún ente, digamos, un directivo de la entidad? ¿O debe ir solamente el plan de trabajo? Muchas gracias. Sí, sí. Importante que este plan de trabajo sea aprobado por algunos de los responsables del gobierno digital, conforme lo tengan directamente involucrado al interior de la entidad. Y, digamos, el formato del libre no nos hemos querido hacer un formato específico, sino que lo que queremos evidenciar es que haya una organización de cumplimiento y permita que la entidad pueda tener el cumplimiento de manera rápida, secuencial y también se genere el cumplimiento continuo a la resolución 1519. Ese es el objetivo que queremos buscar. Obviamente, allí necesitamos encontrar sobre cada obligación específica cómo lo van a desarrollar o cómo lo están desarrollando y de esta manera nos visualizaría lo que nosotros buscamos. Vale, mil gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, ya para terminar, ¿algo más para decirle aquí a todas las personas que se encuentran conectadas? ¿Algún tipo de recomendación adicional o algo demás ya para cerrar? No, por mi parte, mucho entusiasmo en este reto, un reto supremamente de mucho detalle, la verdad, porque tal y como lo decía, creo que era Sara, esto tiene un montón de cositas que hay que implementar, pero si logramos esto, estamos ya desarrollando las bases de transformación digital de las entidades porque vamos a tener nuestro sitio, nuestra sede electrónica a tono con las exigencias y obviamente van a venir más cosas porque transformación digital empieza, ustedes saben que el mundo tecnológico es totalmente dinámico, hoy será una cosa, luego vamos a avanzar en otro reto, van a ver la normativa que se va a esperar en digitalización y automatización de trámites, todo esto, tenemos que avanzar rápidamente, dejar listo esto porque seguirá algo más para seguir generando beneficio a los ciudadanos. Así es, listo, estimados, para terminar, entonces, quiero darles unas recomendaciones a unas duditas que estaban llegando por el chat, en varias preguntas decían que si era necesario escribir este reto para participar en otros o viceversa, si era necesario participar en otros retos para poder escribir este, no es necesario, recuerden que ustedes pueden participar en el reto que quieran sin ningún prerequisito, llamémoslo así, simplemente ustedes definen en los retos que quieren participar, sea este reto, el de seguridad, el de arquitectura, lo importante es que puedan desarrollar la mayor cantidad de retos posibles para poder tener una mayor puntuación y pues lógicamente llegar a los primeros lugares y pues hacerse a los ganadores del concurso sin no estar en el podio, digámoslo así. Nos hacían otra pregunta, así muy rápida, con relación al reto de creación de campañas en redes sociales, recordemos que este reto consistía en ir a unas capacitaciones que se iban a realizar en unas fechas específicas, si no se pudo asistir a la capacitación, se hicieron dos fechas, digamos que lastimosamente ya no se puede colgar la evidencia como tal al reto, ¿vale? Ya para cerrar, estimados, recuerden que este video, esta sesión ha sido grabada y la vamos a publicar en el portal de Máxima Velocidad, la vamos a encontrar en la sección Ayudas que hay actualmente en el portal y esperamos tener ya todas las asesorías cargadas más o menos para finalizar la otra semana, quizás entre jueves y viernes de la otra semana las tendremos ya cargadas. Ya ustedes pueden ver las asesorías, los videos de las asesorías que se hicieron en el reto de creación de redes sociales, de campañas en redes sociales e integración a trámites a gov.co. Como les digo, la otra semana se colgarán estas tres asesorías. Como les decía, no vamos a enviar nada por correos ni nada similar, todo va a quedar en el portal de Máxima Velocidad, ¿vale? Disculpamos. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que el 2 de julio se habilita la plataforma de carga para que por favor ya empiecen a cargar las evidencias de los retos que están solucionando, sin importar si sean estratégicos o bonificadores. ¿Listo? Entonces, estimados, quiero agradecerles su participación en este evento. Muchísimas gracias. Y los esperamos próximamente, les daremos las fechas para la segunda ronda, la segunda ronda de asesorías virtuales. Entonces, que estén muy bien, estimados, tengan muy buen fin de semana y empiecen a trabajar en sus evidencias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No me pueden responder la pregunta que puse ahí. Ah, se fue el nombre. Gracias. 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 Gracias.